El hacinamiento, calor sofocante y suciedad son las condiciones bajo las que Reina cruzó México dentro de un tráiler y ahora vive para contar. Nosotros sentíamos que nos íbamos a morir por el calor, porque el vapor que sale es muy pero muy fuerte, que le quita la respiración a uno, no hay aire. Una forma de transporte que se ha extendido como un negocio del crimen y que extorsiona a choferes de tráilers para traficar migrantes. No puedes decir, no me los llevo, te quitan el camión. Este conductor de Michoacán, entrevistado por la periodista Marta Olivia López y quien cubre su rostro por temor a represalias, relata las amenazas que recibió para cambiar la carga dentro de su camión de fruta a personas. Ofrecen ese viaje, ellos te dicen, mira, si tú te niegas o si tú me traicionas o si tú cualquier cosa que no sea lo que tienes que hacer, sabemos que tu familia vive en tal parte y te quedas espantado. La ruta sale del estado de Michoacán hacia el entronque con Matehualá en San Luis Potosí y de ahí por la carretera libre hasta Reynosa, Tamaulipas. Un camino de 10 a 15 horas sin paradas, de acuerdo con el chofer. Eran gritos, golpes, pegándole al carro para que se detuviera. Estábamos desgastados, ustedes deshidratados, porque el señor que iba manejando no se quiso parar. Pero los choferes tienen una instrucción. No hay una consideración como para decir, tienes que llevarlos cómodos o tienes que llevarlos bien alimentados. Ahí lo que importa nada más es que lleguen a su destino. Una investigación de Noticias Telemundo junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Siete Medios revelaron que entre 2018 y 2023 casi 19 mil migrantes viajaron en contenedores. Ahora se convirtieron en parte masiva de transporte. Dos datos. El volumen de personas en movimiento o arribando a la frontera sur de Estados Unidos en el 18 es cuatro veces menor que el que tenemos ahorita. Y en el trayecto los riesgos aumentan. A finales de 2023 subió el 70% a comparación de los primeros meses casos de violencia sexual en Reynosa y Matamoros. Por eso para Reina llegar a Illinois donde ahora reside con un parole humanitario es un milagro. Muchos lloramos de la alegría porque significaba que habíamos salido de ese infierno y que teníamos una oportunidad. Pero muchos no viven para contarlo. Cuando la situación se sale de control, los abandonan. La investigación reveló que más de 170 camiones se accidentaron, fueron detenidos o abandonados entre 2018 y 2023. Al mes, no sé, dos o tres mil personas. Al llegar a la frontera están los coyotes, los que los cruzan ahí. Ellos les cobran de cuatro mil quinientos a cinco mil dólares por persona. La misión obligada del transportista termina ahí, donde reciben menos de tres mil dólares acordados. Él asegura que quienes se quedan con las ganancias son los...